Ya no sé ni qué contarte pasa el año y no te olvido Tiempo al tiempo dijo el sabio pero el tiempo no lo cura Si me oyes un lamento lo de ayer fue una locura Tengo un corazón de plomo que no olvida lo vivido Y es que te quise tanto que al final salí perdiendo Sabiendo que lo sabía intentándolo de nuevo Porque al fin y al cabo de la ilusión se vive Y si contigo acabo mi soledad no sobrevive ya No hice caso cuando me pedías tiempo y lo siento No podía verte lejos me arrepiento ahora lo pienso Y me di cuenta de lo hecho por no dejar de buscarte Como siempre solo sé que te miento Si digo ya no te quiero y que me encanta recordarte Cuando dormías conmigo aquella noche de invierno Durmiéndote en mi pecho soñando con tenerte Muriendo en cada beso hasta llegar a amarte No supe quererte y te dejé marchar No te olvido Ahora me arrepiento y quiero empezar Ahora mienteme y dime que no te quise Que no te amé Que no supe escucharte cuando sufrías por ese Que no supe cuidarte cuando te quedaba sola Y que no cambié por ti mi vida A cada hora me arrepiento de lo que pasó y de lo que pasé Pero solo sé que no se compara lo que fui ni lo que sentí Dicen que no era yo y que alguien me encadenó A una sombra sin final feliz Tengo la silueta de su cuerpo fijada en mi mente Un frío recuerdo de una chica diferente Que me atró como ninguna lo hizo nunca Y que anduvo en mi pasado pero sigue en mi presente Y claro que lo entiendo Que un amor nunca se esfuerza Nace solo, vive solo, muere solo, deja huella Conoce un razón del corazón Decide o no si la ilusión se queda nueva Entre tú y yo, aunque te duela Y no supe quererte y te dejé marchar No te olvido Ahora me arrepiento y quiero empezar Una vez más No te olvido No te olvido